Estadistas, especialistas y líderes urgieron el lunes combatir la crisis del agua, que amenaza el abastecimiento de gran parte de la humanidad. Los números dan bien las dimensiones de la urgencia. Llegan a 2.000 millones de personas en el mundo que no tienen una fuente segura de agua en sus casas. Son más de 2.000 millones las que sufren con la falta de saneamiento. Cerca de 260 millones tienen que caminar más de media hora para conseguir agua. Simplemente no tenemos tiempo que perder. Con el cambio climático y la creciente presión demográfica, los especialistas alertaron sobre las secuelas del consumo sin escrúpulos, la sobreexplotación de recursos naturales y la contaminación de ríos. Cerca del 97% de los recursos disponibles de agua en el mundo están en acuíferos transfronterizos, por lo que se aboga por la cooperación internacional para compartir el agua en el marco de la seguridad hídrica como dicta el lema escogido para el VIII Foro Mundial del Agua, que se lleva a cabo en Brasil y se prolongará hasta el viernes con la asistencia de 40.000 personas, entre ellas 15 jefes de Estado y de Gobierno y 300 alcaldes.